hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demet os de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos khan yaman brindó un gran apoyo a demet os de mir y dijo estoy contigo transmitió su mensaje el fuerte vínculo entre los dos recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas el incidente fue cubierto detalladamente en varios medios de comunicación con un tono emotivo que conmovió profundamente a sus fans khan yaman fortaleció su relación dando un mensaje de apoyo a demet os de mir este importante acontecimiento tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas las expresiones emocionales de khan yaman y su devoción por demet os de mir se han convertido en un gran tema de conversación entre los fans cuando se examina en detalle este incidente que se discutió desde varios ángulos sobre la relación de la pareja y su apoyo mutuo se convirtió en el centro de la agenda de la revista ocurrió un hecho que resonó en el mundo de las revistas el famoso actor khan yaman llamó la atención con su mensaje de apoyo a demet os de mir las sinceras declaraciones de khan yaman provocaron especulaciones sobre la relación de los dos este importante acontecimiento fue ampliamente discutido en las redes sociales y en los tabloides los fanáticos se conmovieron emocionalmente al centrarse en la devoción mutua de la pareja de celebridades un análisis detallado muestra que se hablará de este incidente en el mundo de las revistas durante mucho tiempo el famoso actor khan yaman expresó su apoyo y amor por demet os de mir este importante acontecimiento creó una gran agitación en el mundo de las revistas los emotivos mensajes que khan yaman compartió en las redes sociales impresionaron a sus fans los análisis detallados de la relación de la pareja fueron ampliamente cubiertos en los tabloides el apoyo de khan yaman a demet os de mir simboliza el comienzo de una historia llena de romance los detalles de la noticia se convirtieron en una historia sensacionalista que fascinó a los lectores asterisco asterisco una gran avalancha de emociones desde khan yaman hasta demet os de mir asterisco asterisco hubo un acontecimiento que creó una bomba en el mundo de las revistas el famoso actor khan yaman sacudió las redes sociales con su mensaje de apoyo a su novia de metos de mir las emotivas palabras compartidas por yaman conmovieron a sus fans asterisco asterisco cree un evento en las redes sociales asterisco asterisco el amor de khan yaman por demet os de mir quedó revelado una vez más con sus publicaciones en su cuenta de instagram el famoso actor apoyó a su novia con las palabras estoy orgulloso de ti estos sentidos mensajes recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo y se convirtieron en uno de los temas más comentados en las redes sociales asterisco asterisco el mundo de las revistas se estremeció asterisco 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 estas sinceras declaraciones sobre la relación de pareja causaron gran repercusión en el mundo de las revistas periódicos revistas y programas de televisión cubrieron el incidente en detalle e informaron a los fanáticos el apoyo de khan yaman a demet os de mir dejó su huella en la agenda de la revista asterisco asterisco análisis y comentarios asterisco asterisco los expertos analizaron en detalle la relación de la pareja y examinaron la profundidad emocional de las publicaciones de khan yaman los comentaristas de revistas evaluaron los efectos de tales declaraciones en los medios que fortalecieron el compromiso de la pareja entre sí y su relación asterisco asterisco los fanáticos experimentan momentos emotivos asterisco asterisco los fanáticos de la famosa pareja también viven momentos emotivos en respuesta a estos emotivos mensajes en las redes sociales los fanáticos se inundan de mensajes de amor y apoyo a la unión de la pareja los recuerdos que khan yaman y demet os de mir pasaron juntos fascinan a sus fans parece que en el mundo de las revistas se habla de este hecho desde hace mucho tiempo en los próximos días se conocerán más detalles sobre la relación de pareja y los efectos de este mensaje de apoyo asterisco asterisco mensaje cariñoso de khan yaman a demet os de mir estoy contigo asterisco asterisco otro desarrollo romántico provino de khan yaman y demet os de mir una de las parejas favoritas del mundo de las revistas el famoso actor khan yaman demostró una vez más su apoyo a su novia demet os de mir con un sentido mensaje que compartió en su cuenta de redes sociales asterisco asterisco el intercambio emocional sacudió las redes sociales asterisco asterisco estoy contigo escribió khan yaman debajo de una foto que compartió en su cuenta de instagram el mensaje causó gran repercusión en las redes sociales los fanáticos de la famosa pareja acogieron con entusiasmo este romántico momento y llenaron la publicación con miles de me gusta y comentarios en poco tiempo asterisco asterisco en busca del amor khan yaman y demet os de mir asterisco asterisco khan yaman y demet os de mir continúan su relación que ya lleva algún tiempo de forma no pública durante este período el amor y la armonía mutua de la pareja ocupan constantemente la agenda de la revista este mensaje de apoyo de khan yaman añade una nueva página a la historia llena de amor de la pareja asterisco asterisco los expertos de la revista evalúan asterisco asterisco los expertos de la revista analizan el apoyo de khan yaman a demet os de mir la relación de pareja y los momentos emotivos compartidos son ampliamente discutidos en programas de revistas con comentarios de expertos los efectos de este mensaje de apoyo en la imagen mediática de la pareja también están bajo escrutinio asterisco asterisco los fans responden con mensajes entusiastas asterisco asterisco los fanáticos de la famosa pareja responden al emotivo post de khan yaman con mensajes entusiastas la publicación que es tendencia en las redes sociales con hashtags genera enormes olas de amor entre los fanáticos khan yaman y demet os de mir logran impresionar a sus fans una vez más con este apoyo parece que se hablará de este desarrollo romántico en el mundo de las revistas durante mucho tiempo la historia de amor de la pareja y el apoyo emocional de khan yaman siguen entusiasmando a sus fans en los próximos días se esperan con impaciencia nuevos detalles sobre la relación de la pareja queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós